Bueno, estamos con Emilio Gómez, Secretario Regional de la Región Este de Atech. Contanos, Emilio, cómo viviste estos más de 100 días de lucha desde que se inició en la Carpa de la Unidad, después se trasladó acá al Ministerio de Educación. ¿Cuál ha sido tu balance de toda esta lucha que se dio con el colectivo docente? Sí, bueno, la verdad que ha sido una lucha larga y se planteó también una resignificación de la educación pública por parte de la comunidad. Me parece que también eso recibió muchos apoyos por parte de los padres, de distintas instituciones, la comunidad en general. Me parece que eso es un valor importante que se entendió que el reclamo era genuino, que era por la educación pública. Es fundamental que entendamos que la educación pública es la herramienta más interesante para poder generar la dinámica social de la sociedad, que un padre que pueda llegar a ser obrero pueda tener un hijo que llegue a la universidad, y eso es un valor importante. Y así se entendió, en días de lucha, de un gobierno totalmente ausente al reclamo de los trabajadores, por eso se extendió tanto en el tiempo. Creo que eso fue lo que motivó distintas acciones, que fue desde la marcha con 10.000 personas, donde se instala la carpa, hasta la toma del edificio del Ministerio de Educación, donde hoy estamos en la noche. Y después, bueno, muchas situaciones donde son emocionantes, desde lo colectivo, donde las condiciones climáticas nos fueron las mejores, entonces se fortalecía la lucha, condiciones donde viento bajo cero, también los compañeros de Esquel con condiciones también con nieve. Quedó en claro que el colectivo docente y el colectivo de trabajadores estatales tienen en claro que no tienen que ser la variable de ajuste de este gobierno neoliberal que lleva adelante Arcioni, y que hoy, bueno, hoy tuvimos el cierre del conflicto ya entrado el mes de julio, lo cual demuestra el poco interés también que le ha dado el gobierno a los distintos sectores estatales, que no ha tenido respuestas claras desde un comienzo. Nosotros veníamos pidiendo la paritaria ya desde octubre del año pasado, ya en febrero empezamos con medidas de fuerza, y tomó un tono también de situaciones más, si se puede decir, extremas, ¿no?, de tomar edificios y todo eso, que creo que me parece que eso fue lo que fortaleció mucho la lucha, creo que esta lucha es de todo y no es de nadie, digo que también es de la subsistencia de la clase trabajadora, y que la verdad que fue muy motivante, muy emotivo, ¿no? Se generó la solidaridad también de muchos compañeros de distintos lugares del país, se generó una marcha federal a favor de la represión, que bueno, fue la etapa más difícil también de que vivimos como colectivo, y bueno, la difamación constante por parte del gobierno, donde acusaba a los docentes de distintas situaciones, que habíamos tomado de reina la ministra, o que éramos violentos, o que también ocupábamos el espacio para poder dejar sin trabajo a los empleados del Ministerio de Educación, esta toma siempre fue pacífica, siempre pudieron entrar a trabajar, los mismos compañeros del Ministerio de Educación se solidarizaban con nosotros en la lucha, y la verdad que en este sentido me da un saldo muy positivo, queda la organización, queda el conocimiento de un montón de compañeros de distintos lugares de la provincia, queda la organización en entender que la dignidad no se negocia y se defiende en la calle, porque a estos gobiernos no se les gana muchas veces en las mesas de negociación, sino que se los tiene que presionar en la calle, con manifestaciones, como fueron las 10.000 personas, o como fue también la toma del Ministerio, con miles y miles de personas que pasaron por tanto adentro, acompañando la ocupación pacífica, se venían como afuera, con condiciones climáticas muy adversas, y ahí me parece que la gente acompañó, porque también no se nutrió solamente de docentes, se nutrió de vecinos, de iglesias evangélicas que acercaban café, de gente que no era docente, pero que entendía que venía a pasar la noche, de las parejas, de los docentes, de la familia, de nienes, creo que también como saldo más positivo generó que chicos chiquitos no canten piñón fijo, sino que canten la cumbida de la unidad, o lucha que se escuche, entonces eso también es un mensaje para las futuras generaciones, que creo que ahí me parece que esto va a tomar un tono mucho más resignificativo con el tiempo, porque no es una cuestión menor, sino que hay generaciones que están viendo luchar a sus padres, y eso me parece que va a fortalecer a futuro una conciencia de clase, que es la que muchas veces, a veces, se desvirtúa a través de los medios de comunicación, y donde me parece que también hubieron cuestiones que fueron muy tristes también, por lo menos para mí, desde lo ideológico, desde lo cultural, que fue la prohibición de que Sergio Maldonado esté hablando con nosotros, y donde con el correr del tiempo sufrimos casi la misma persecución también, se nos quedó violento, de que cortábamos ruta porque queríamos, que éramos caprichosos, y me parece que las luchas populares se van rompiendo también en este país, donde se entiende que esta es la subsistencia, y que también toda movilización tiene un motivo, que es la defensa de derechos, y me parece que en ese momento los pueblos originarios lo planteaban de esa forma, los docentes, como también se quiere plantear también con las asambleas antimineras a nivel provincial y a nivel nacional como violentos, como radicalizados, y creo que hay que estar atentos porque no son momentos fáciles para el país, ni para la provincia, y que hay proyectos que tienen que ver con el saqueo, que tienen que ver con el deterioro ambiental también de la sociedad, y creo que me parece que esto nos da fortalezas, creo que también fue un mensaje para los determinados grupos, que bueno, lamentablemente hay que salir a la calle para algunos, y me parece que la defensa de los derechos no se negocia, la dignidad tampoco, y ha dado muestras también el colectivo docente de tener una dignidad muy grande, muy grande, que se reconoce en todas partes del país la lucha docente de Chubut, y que creo que también ahí valorizan también la cuestión de, si bien el acuerdo salarial en lo personal considero que es insuficiente para la inflación que estamos viviendo, un grupo de compañeros también aceptaron, entonces se respeta porque es democracia y que la mayoría también elige algunas cuestiones, creo que hay que estar atentos, en alerta, en movilización, porque siempre van a aparecer la idea de cercenar cada vez más derechos de parte del Estado, porque no solamente lo hace con las pensiones por discapacidad, sino también quien las hace con congelar los salarios o las distintas asistencias que da el Estado, porque en verdad cualquier programa que tenga que ver con la inclusión es una inversión que hace el Estado para poder contener distintos sectores, entonces creo que eso es, esto significa no solamente una lucha por un salario, sino también tiene que ver con un posicionamiento hacia el Estado que se cierra y hay que generar herramientas para poder abrir las negociaciones paritarias, sino también discutir otras cosas, me parece que también se discute infraestructura, se discute que cualquier pibe de la provincia pueda ingresar en forma gratuita a cualquier escuela, transporte educativo gratuito, como docente creo que es muy importante para que todos los pibes de la provincia puedan tener esa dinámica social que planteábamos nosotros al principio, es importante que un padre que está desocupado pueda tener un hijo que llegue a ser abogado, médico, ingeniero, y eso lo genera la educación pública, es un bien sagrado que tenemos en la Argentina y que la verdad que es importantísimo que eso se defienda, y eso quedó claro acá en esta lucha, esta lucha no solamente fue docente, sino que fue resignificación también de la lucha de los trabajadores, que se acercan, que dan palabras de apoyo, y creo que me parece que ese es un punto muy alto que no podemos dejar de ver y de poder analizar porque es importante que los pueblos entiendan sus derechos y los defiendan, y eso pasó en este momento y en esta toma y en estas defensas que también fueron en distintos lugares de la provincia, como Doros, Fel. Vos hablás de la organización que hay, vos has estado desde el principio acá en la ocupación pacífica, también has estado desde el principio en la carpa de la unidad, eso se ha notado entre los trabajadores, también hablaste de los docentes que están cediendo por ahí, poder estar con sus hijos y demás, a vos también te ha tocado en lo particular, y hablaste también de solidaridad, y de cómo la comunidad se ha acercado desde distintas instituciones, como lo es lo católico, a brindar su pequeño granito, dejando, no sé, tortas fritas, lo que sea, a cualquier hora de la madrugada, también han podido acercarse, pero también han tenido que lidiar, no solo la lucha fue contra el gobierno, sino también con los medios hegemónicos, ¿no? Sí, claro, sí, sí, la verdad que creo que también la posibilidad de contar con cada vez más medios alternativos, donde también ustedes son parte de esos medios comunitarios que se fortalecen día a día, y que ayudan a romper ese velo que generan a veces los medios hegemónicos y las radios o los diarios masivos, me parece que ahí también generó un cambio de paradigma de cómo se nutre la información de las personas, me parece que las redes sociales, los medios comunitarios, están teniendo mucha fuerza en ese sentido, y a partir de eso, creo que estamos escuchando otras voces, y se puede desarmar esa mentira que era, que por ejemplo, que no había represión, donde los medios que estaban en ese momento, no estaban ni Chubu ni Jornada ni el 20, estaba Radio Sudaca, FM Namucurá, FM Libre, hay un montón de radios, de espacios que están generando una nueva forma de informarse en la mayoría de la población, y eso me parece que también es importante para que se puedan seguir nutriendo, y la gente los tiene que seguir acompañando, es la forma de llegar a la verdad en primera mano, sin ningún tipo de edición, y saliendo en vivo, creo que eso me parece que permite poder demostrar que la información tiene que ser vista con un ojo crítico, que muchas veces tiene que ser tendencioso, o tiene una intencionalidad para el momento, creo que el gobierno utilizó un poco también esa estrategia, que las operaciones de prensa se fueron cayendo en horas, o en 15 minutos ya, lo que decían se revertía con videos que estaban saliendo, y creo que me parece que hoy los celulares son un medio de comunicación muy importante para poder mostrar la realidad tal cual es, sin ningún tipo de interés, me parece que eso es un valor que se da también, creo que van creciendo los medios, pero fundamentalmente no crecen por crecer, sino que crecen en confiabilidad, entonces eso me parece que también nos lleva a esta lucha docente de que cada vez la gente se informa más con los medios alternativos, o las redes sociales, que también son de estos medios comunitarios, y me parece que eso también es importante, es muy importante que esos medios se sigan fortaleciendo, y que también las operaciones ya no funcionan como antes, hace 15 años no existía ninguna red social, y tampoco existían medios que puedan informar como están haciendo ustedes ahora, o siguiendo la lucha durante todo ese tiempo. Al hablar de esta lucha docente, no solo estamos hablando de una pelea salarial, sino que también estamos hablando de infraestructura, de test, como bien nombraste, sobre todo de generar una conciencia social, que en Chubut estaba como bastante aplastada, por así decirlo, y esto ha generado que el colectivo docente salga a la calle y se empiece a manifestar. También se ha visto, vos hablando de solidaridad, también tuviste la posibilidad de llevar las cosas que se han juntado a la meseta, y eso también fue parte de una conciencia social que se fue formando, al hablar del abandono que hay allá en la meseta, al hablar de la megaminería, poder instalar también otras luchas, que van de la mano con esta lucha docente que va creciendo cada vez más. ¿Cómo viste vos cómo están allá en la meseta particularmente? Y bueno, la meseta es un sector olvidado, no de ahora, sino también de hace mucho tiempo, y donde las condiciones, la luz la tienen desde las 7 de la mañana a las 10 de la mañana, recuperan luz ya cercana a la noche, donde la calefacción también es escasa, donde las condiciones climáticas generan de que no tengan agua porque se congelan las cañerías. Esa es la realidad, con poblaciones chicas que fueron olvidadas por los distintos gobiernos, no digo acciones solamente, anteriores también. Y creo que me parece que también deslumbran a veces esos proyectos que tienen que ver con la minería. ¿Cuál es el objetivo de haber dejado aislado a esas poblaciones también? Me parece que ahí es la gran batalla que se viene en la provincia, que es la de cuidar el medio ambiente, de no contaminar, de ser cada vez más cuidadosos porque la tierra se desgasta y va a generar un deterioro en las futuras generaciones. El agua es algo muy sagrado, no se puede contaminar, y ya hemos visto modelos mineros en distintos lugares del país, San Juan, Catamarca, y las consecuencias ambientales son muy grandes, ¿no? Y ahí me parece que también hay que estar acompañando las causas, no, no acompañando, luchando en las causas mineras, porque creo que también ahí se viene el gran debate en la provincia, ¿no? Qué modelo productivo queremos. Podemos pensar de que se puede hacer el turismo y vender un lugar libre de contaminación, o puede ser contaminante para todos, sin ningún tipo de rédito económico, y creo que hoy la plata no tiene valor cuando la contaminación es cada vez mayor. Ya hemos visto en la provincia lo que han generado modelos, como puede ser el petróleo, y también al lugar que genera también una contaminación muy alta en Madrid, entre Leo y Rawson, y también no es sorprendente que este lugar sea también un lugar de muchas enfermedades oncológicas, ¿no? No es inocente también, hay que hacer un seguimiento del impacto ambiental que ha hecho al lugar durante todo este tiempo en nuestra provincia, y que también ahí se pueden ver algunas cuestiones que tienen que ver con algunas enfermedades que se viven ahora, en este momento. Bien, ustedes han cerrado las paritarias hoy, pero la Mesa Unidad se conforma por diferentes sindicatos. En particular ATE, ¿cómo ha quedado su situación? ¿Se los va a seguir acompañando? Sí, claro, sí, sí. Nosotros entendemos que no es solamente el colectivo docente, sino también el colectivo de los trabajadores, el que está al frente de esta lucha también, ¿no? Y por más que nosotros hayamos cerrado hoy, hay compañeros de SUTAP, de auxiliares que han cerrado muy a la baja, y que estamos intentando que no sea una situación de pobreza a futuro, o que ya la es para muchos compañeros que no llegan a fin de mes, y entendemos que no es la variable de ajuste el trabajador, que hay que generar condiciones para que cualquier trabajador pueda vivir dignamente, ¿no? Creo que el salario tiene que ser digno, y ser digno tiene que ser que pueda cubrir las necesidades básicas para cualquier trabajador, ¿no? Y ahí me parece que hay que acompañar a los distintos sectores que conforman la mesa de unidad sindical, y creo que ahí vamos a estar también en las calles, esta lucha no se termina hoy, es una batalla que se dio como colectivo docente, pero que vamos a seguir acompañando a cada uno de los sectores, porque entendemos que esto es colectivo. Nadie se salva solo en esta lucha, sino que siempre va a ser una cuestión más colectiva de todos los trabajadores, no es solamente el colectivo docente. Nosotros somos un sector, ¿no? Ahora de nada sirve si yo estoy dando clases cuando se me desmayan los pibes de hambre, ¿no? Y esa realidad yo ya la vi cuando empezaba en la educación, ¿no? Estar dando clases y que los chicos se desmayen de hambre, y esa realidad no la queremos volver a ver, ¿no? No quiero decir que que esa realidad está muy lejos, está cada vez más cerca también, en ese sentido. Y hay que estar muy atento, porque la verdad que la pobreza no solamente genera tristeza, sino también futuras generaciones abnegadas al acceso a un montón de bienes que dignifican la vida del trabajador. Y eso me parece que como sociedad, como docente, como padres, como ciudadanos, tenemos que estar muy de cerca siguiendo cualquier situación que afecte ese orden. Y ahí está, ¿no? Me parece que es muy marcada la inflación de estos últimos tiempos, creo que también hubo una devoración muy brusca también del peso en relación a la moneda que es del dólar. Y eso, la pérdida de poder adquisitivo va a generar que inestablemente ya hay muchos compañeros que están pudiendo llegar a fin de mes, donde es muy triste ir a un cajero como me pasó la otra vez y encontrar a una señora llorando porque no le había cobrado casi nada, ¿no? Los descuentos, los distintos préstamos que tenían y se encontraba con que el cajero tenía cero pesos. Bueno, estamos entendiendo de que hay que ser solidarios, hay que ser compañeros y el ser compañero tiene que ver que acompañar las luchas también de los distintos sectores. Bueno, como dijiste, esto no es el final sino que es el comienzo de una lucha quedará la advertencia, estarán en alerta de que se cumplan todos los puntos que se han negociado hoy y si no queda la advertencia de que hay organización, de que hay resistencia, hay lucha, hay ganas de seguir peleando por una educación digna. ¿Cómo es el transcurso de esta noche y mañana a la mañana? Sí, bueno, hoy estamos compartiendo con los compañeros tanto adentro como afuera del ministerio esperando que mañana a las 8, 8 y media se acerque la ministra con sus secretarios para hacer entrega del edificio ya en forma formal y estar en mejores condiciones de cuando ingresamos, ¿no? No solamente de condiciones de higiene sino también de mantenimiento porque, bueno, con el fondo de huelga se ha comprado un vidrio que estaba roto en el ingreso al ministerio. Ah, mira. Entendíamos de que se necesitaba cambiar y lo pagamos nosotros y además las condiciones de... Cuando llegamos no había ni papel higiénico y hoy está garantizado el papel higiénico de jabón para que puedan... Las condiciones de higiene, ¿no? En el edificio es importante. Así que esperemos que hoy termine una noche larga de varias que tuvimos pero que no es el fin de nada sino que hay que estar muy atentos porque estos gobiernos son muy cambiantes en ese sentido y creo que la mejor forma de estar alerta es seguir comunicándonos seguir encontrándonos viéndonos y buscando formas de poder encontrarnos esto no se termina acá esto es largo se vienen años de difícil para el país y la provincia y tenemos que estar en estado de alerta y movilización como se dice pero fundamentalmente de conciencia de que si tocan a uno tienen que tenemos que saltar todos ¿no? Y ahí me parece que es fundamental que hay que acompañar todas las luchas de los trabajadores estatales Bueno Emilio muchas gracias Gracias a vos Gracias a vosotros Gracias a vosotros